Bueno, como en el anterior audio salí con unos de mis típicos excursos, bueno, querría recapitular un poquito simplemente lo último. Decía que el Espíritu Santo está ya desde el comienzo en el Evangelio de San Lucas, aparece ya en el primer capítulo, ¿no? Que nos está dando esas primeras páginas del Evangelio, nos va preparando en este camino de Jesús. Y decíamos que lleno del Espíritu Santo estaba Zacarías cuando hace su cántico, ¿no? El Benedictus, y luego también le dice, le anuncia al Ancángel San Gabriel que ese niño iba a estar lleno del Espíritu Santo. Luego hablamos de la anunciación, cuando el ángel le dice, cómo iba a ser cuando ella pregunta a la Virgen, ¿cómo será esto? No conozco a Barón, ¿cómo será esto? Entonces le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la potencia, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que todo eso está indicando la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que además ese niño, por eso será llamado el Hijo del Altísimo, bueno. Y es lo que decimos también, decíamos en el credo, cuando decimos que por la obra del Espíritu Santo, se hizo, tomó la carne de la Virgen María, se hizo hombre, ¿no? O se encarnó, como lo queramos decir. Lo que yo aquí me importan los conceptos, ¿no? Y no las distintas traducciones. Bueno, y también, ¿qué más decíamos? Bueno, decíamos también la visitación, claro, que era el último que había quedado. Y sobre la visitación, Isabel, que llena el Espíritu Santo, no solo es la que reconoce que en el Senado de María estaba el Señor. Y yo había agregado que además, no solo eso, sino que había reconocido por obra del Espíritu quién era la Virgen. Y hablamos después de los pentecostales, creo. Cuando dice la palabra, justamente cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó de gozo en ella. Entonces Isabel fue llena del Espíritu Santo y gritó a voz alta, a voz fuerte, ¿no? Pero fue un grito, ¿eh? O sea, bendita eres tú entre las mujeres y bendito es fruto de tus entrañas. Es bendecido. Dice, bueno, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Es el Espíritu que hace reconocer la presencia de Dios en el corazón de otros y permite leer los signos que Dios da. En la presentación al templo, San Lucas insiste tres veces, tres veces, para decir que Simeón estaba siendo guiado por el Espíritu. Dice, el Espíritu Santo reposó sobre él. Él fue divinamente advertido por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y después dice, por tercera vez, impulsado por el Espíritu, Simeón fue al templo. Es decir, el Espíritu guía siempre hacia Jesús. Jesús enseña a esperarlo y a desearlo. Ese es el punto. Y vamos a ver un poco ahora también la misión en el Espíritu. Como Bautista anuncia que el Mesías viene, ¿y a qué viene? A dar el Espíritu. Y dice, le dice a ellos, a los que han ido a él, a verlo y hacerse bautizar, dice, yo, yo bautizo con agua, pero viene aquel que es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Capítulo 3, versículo 16. Y el bautismo de Jesús es nuevamente el Espíritu que hace la obra, el que está orando. Como todo el pueblo se hizo bautizar, Jesús oró y antes de ser bautizado, él también. Y entonces, mientras que el cielo se abría, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús bajo una apariencia corporal como una paloma. Y justo después del bautismo comienza la misión de Jesús guiado por el Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sale del Jordán y es guiado por el Espíritu. Y después dice, vuelve en Galilea con el poder del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, también dirá cuando está leyendo en la sinagoga, el pasaje de Isaías. Todo esto está en el capítulo 4, son distintos los versículos. Es decir, es el Espíritu que le permite a los hombres y también a Cristo comprender y cumplir la voluntad de Dios. El papel del Espíritu en la vida de Jesús está subrayado en la oración fundamental que habíamos comentado antes. El Espíritu Santo es la fuente de la alegría de Jesús y es por él que se revela el secreto de su oración. Jesús, dice la palabra, exulta la alegría bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Os acordáis cuando decíamos ese himno de júbilo? Tres, creo que dos o tres, tres, creo, audios anteriores. Bueno, un poco más adelante, Jesús enseña a orar con insistencia, a pedir, ¿se acuerdan? Pedir, buscar, llamar. Decía pedir, buscar, llamar. Pero, ¿pero pedir qué? Mateo escribe simplemente que el Padre dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. Pero Lucas es más preciso porque Lucas dice el Padre le dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Es decir, el fruto de la oración es la inhabitación del Espíritu. Entonces, el Espíritu no es algo, incluso algo bueno, algo bueno que Dios da, sino que es alguien, alguien. Orar no es solamente pedir gracias, sino que permitir que el Padre infunda la gracia con mayúscula. Esta presencia interior que transforma nuestra vida en un canto de amor. Eso es lo que tenemos que pedir. Yo creo que lo dije antes y lo repito otra vez. Y discúlpenme porque yo estoy mechando cosas y dice, bueno, está hablando de San Lucas, pero ¿por qué pone Mechucodori? Bueno, primero porque creo. Creo que ahí realmente hay una presencia fuerte de la Virgen y una presencia fuerte del Espíritu Santo. Porque si no, ¿cómo puede ocurrir lo que me están contando cada rato un sacerdote muy amigo mío que acaba de venir? Es la primera vez que va a Mechucodori. Nunca había ido, lo invitaron. Y vuelve impresionadísimo porque dice que él es español, ¿no? Y ha venido un grupo y ha venido, creo que, dos o tres argentinos que no sabían ni por qué estaban ahí, que no querían saber nada. Nada. Bueno, creo que tenía un chico, si no recuerdo mal, porque por ahí cambió las cosas, pero creo que era así, que no lo querían bautizar, nunca ni pensarían. Y antes de irse, aparece uno llorando, que era el más duro, y confesándose. Porque dice, es tumbativo. Es tumbativo. ¿Quién puede hacer eso sobre él? ¿Quién puede hacer de personas que están totalmente alejadas de Dios, que de golpe cambien totalmente de vida? Es que de los milagros que hay, los milagros más grandes son los milagros morales. Porque es más difícil cambiar el corazón de un hombre que, qué sé yo, que cambiar el agua en vino casi. Y sin embargo, el Señor está produciendo, y el Espíritu Santo, y con esta presencia de María, que viene en el viento, mi señal es el viento, dijo alguna vez, ese es el viento del Espíritu. Y ese viento, que viene del Espíritu, es tumbativo, no voltea. Y una persona que estaba lejos, es decir, lo convierte a Dios. Por lo tanto, eso es, sin lugar a dudas, la gracia enorme que está viendo a todos aquellos que se están acercando y que se hagan meramente disponibles. Claro, ya el ir los hace meramente disponibles, pero en general nadie vuelve como se ha ido, nadie. Uno más, otros menos. Pero está actuando la gracia. ¿Y quién es el que está actuando? Es el Espíritu Santo. María está, pero es el Espíritu que está hablando de todo esto. Entonces, quería decir esto, por eso de que yo hablaba de por qué me echar. Porque, la Virgen dice, vosotros no sabéis pedir. Pedid el Espíritu Santo y lo tendréis todo. Entonces, la primera oración que deberíamos hacer es rezar al Espíritu Santo, rezarme, pedir. Ven, Espíritu Santo. Y lo hago ahora así, antes de terminar, pidiendo al Espíritu Santo para todos los que escuchan. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven con tu poder a transformar nuestros corazones, a acercarnos cada mes, cada vez más, al Señor, que es el único Salvador, a comprender los signos de estos tiempos. Danos la luz, tú eres la luz, para poder discernir. Y danos la fortaleza para poder soportar aquello que sabemos que debe venir. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.